El virus tan curioso, pero vuelve a perderse los errores Lo vechan con rumores imputados, no olviden como mi morir el destino El hecho pasa que iguales con pescado, vuelve a levantarse y no lo ve Pero no olvides, no traiciones, lo que siempre te han hecho vivir No olvides, no traiciones, lo que llevas tú dentro de mí Pero el más, tú lo controlaste Tú lo controlaste Tú lo controlaste Tú lo controlaste No vapia NoESTRA Lo besan puras y otra vez Lo dicen con diseños de vanguardia Lo encierran con discursos solantes Desde la salud alguien nos canta Pero no olvides, no traiciones Lo que siempre te han hecho vivir No olvides, no traiciones Lo que llevas aquí dentro de ti Porque no mueres jamás Tu roca es rona 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 ¡Gracias!